¿Qué es la Unión Cívica Radical? En la municipalidad que se pueden replicar acá y nosotros también escuchando todas las ideas que tienen y es la manera de cómo se empiezan a mover las caras a las cosas y las caras también de aquí al 2019. Así que bueno, yo veo mucho entusiasmo en muchos dirigentes del partido acá en San Rafael, ganamos la última elección legislativa, lo cual es un dato importante y eso renueva la fuerza y la esperanza de que también haya un cambio aquí en San Rafael. Mendoza en general, ¿cómo lo ve? Usted es la principal intendencia de la provincia, ¿no? Sí, yo veo a la provincia que Alfredo Cornejo ha llevado un gobierno adelante realmente muy interesante en todos los aspectos. Si nosotros analizamos las políticas públicas que se han llevado en salud, en educación, en seguridad, en inversión de infraestructura, acá en San Rafael hay mucha inversión en infraestructura, el hospital Yesta Cop, la avenida Bayofet, yo veía anoche esas luminarias que tienen, que ha quedado muy lindo, que eso también hace a la seguridad, intervenciones en centros de salud. Y bueno, nosotros tenemos que seguir con esto, yo el gobierno de Cornejo lo veo muy bien y quien continúe, la gestión de Cornejo seguramente tiene que seguir estas políticas que están yendo adelante, porque cuando nosotros recibimos el gobierno realmente no había una política pública que mereciase continuarse, es más, no podíamos ni pagar los sueldos. Y ahora, bueno, tenemos una provincia ordenada y estamos avanzando, más allá de la situación macroeconómica del país, que hay dificultades, yo tengo mucha esperanza que las cosas van a ir cambiando poco a poco. ¡Gracias!